Con, ching, con, fai! Ahora sí que ahí viene lo difícil, por lo menos para mí, se me sigue haciendo muy difícil esta planta. ¡No se rompe! Ahora vamos a llevar el ataque del héroe. Para dormir estos bueyes. ¡Vas, hijo! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Me salvó la maldita vida! Vamos a dormirlas y a defender. ¿Por qué? Porque siento que sí les hago más daño con las... Con esas cosas, pues. Atacaría, pero no me quiero arriesgar. ¡Ahora sí que sí! ¡Qué cosas, no! ¡Ah! ¡Mi compa ya se murió! ¡Todo, nada! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Con defensa, con defensa, con defensa! ¡Vamos! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! Aunque bueno, mi compa, se está descuidando un poco. Pero bueno, ¡vamos nosotros! Con todo, con todo, con todo, con todo. ¡A la puta! ¡Uf! ¡Este me va a atacar! ¿O no? Con esto, con esto, con esto queda, con esto queda. Vamos, 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 vamos. ¡Otra vez! ¡Vamos! La misma técnica. ¡Vamos! Dormimos. Y atacamos con estas. Esta, esta que no retrocede. Y el otro que no renace. Con el ataque cargado, ya queda. Para atrás, para atrás, para atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Este nunca se muere otra vez. Bien, 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 bien. Ya sea falta, tu ataque cargado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a dormir los. ¡Vientos! Igual defendemos, defendemos, defendemos. ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! ¡Ok, ok, ok! ¡Uy, debe haberlo dormido! Pero como soy un retrasado... Ahora sí que sí. Mal ritmo no, por favor. ¡Lol! ¿Quiere play, hermano? ¡Voy a tener un poco de Monty! Ahora defendemos. ¡No el azúcar! ¡Uy! ¡Uy! Aquí estoy, hijo. Aquí estoy. ¡No! ¡Vas a vencer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya regresó! ¡El dragón, el dragón, el dragón, el dragón! ¡El dragón, el dragón! ¡Luchándose a dos pájaros de un tiro! ¡Vamos a dormir al dragón! ¡Ah, vale! ¡Que se ha dormido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Oh, jajajajaja! ¡Uh! ¡Que ha dolido, ves! ¡Que se me ha dolido! ¡Defínete, defínete! ¡Defínete! ¡Sigamos adelante, sigamos adelante! ¡Está cargado! ¡A ver si funciona! ¡No, no, 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 no! ¡Peligroso, peligroso! ¡No! ¡No! ¡No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar! ¡Yo aguanto más que eso! ¡Necesitas más que eso para derrotarme, maldito! El veneno me va a salvar. Bueno, si es que le hace algo. ¡Maldita veneno, no le hace nada! Ahora sí que sí, ya valió, ya valió, ya valió. ¡Bien! ¡Perfecto! Casi 20 minutos de video, ¿eh? Estas, estas mesmorras son jodidas. Aunque creo que son un poco más fáciles cuando van de cuatro jugadores. Pero ya saben que los, que este, este multijugador de PC, Android e iOS, Linux también. Este, este, está limitado a dos jugadores nada más, por ahora. Y de hecho, creo que también sube un poco la dificultad si van cuatro personas. ¡Ay, un rico cofre enjollado! Entonces, si quieren jugar con nosotros, pues ya saben. Debo ponerme uno que diga buena partida. No, no es por copiarte a Dark, pero es que es necesario. Así que bueno, espero que les haya gustado, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos si les gustó. Yo soy Montik. Y nos vemos en un próximo video. Vamos a abrir los cofres. Y de ahí nos vamos a la puta. ¡Uy, nos está tocando pura! ¡Oh, esto es muy raro, eh! ¡Esto es muy raro! Pero bueno. Y esto es pura mierda. Así que... 15 minutos. Bueno, pero de video son 20. Casi 20. Entonces, ¡chao! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!